Hace unos meses se presentó Trump Tower, un rascacielos de 450 metros y en los últimos meses se está hablando de que este rascacielos no tendrá 450 metros sino 500 metros. Por eso trataremos de dar respuesta a si este rascacielos tendrá 500 metros, así que comenzamos. Bueno, es que todo comienza cuando FalaGC, un canal en portugués que habla de proyectos de Brasil, hizo un video el cual dice que Trump Tower tendrá 500 metros y se convertirá en el rascacielos más alto de América Latina. Pues aunque puede sonar algo alocado, la verdad es que no lo es, esto vio que tan solo le faltarían 50 metros para que llegue a esos 500 metros. Y claro, aunque la compañía no ha dicho nada sobre el aumento de la altura a 50 metros, pero igual si se puede aumentar, pues tampoco es la gran cosa aumentar 50 metros. Y ya, dale like, suscríbete y comparte y sin nada más que decir, nos vemos en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!